Bueno, pues estamos llegando a Sevilla, venimos al aeropuerto de Sevilla a recoger a una persona y ya de paso vamos a aprovechar para practicar spotting. ¿Qué es spotting? Pues spotting, que lo sepa, pues sabe lo que es, ¿no? Pero el que no, spotting es hacer fotos a los aviones. Como tenemos que ir, vamos camino del aeropuerto, pues vamos a buscar un lugar y vamos a practicar este tipo de fotografía, ¿no? Lo que viene siendo hacer fotos a los aviones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me está cayendo, pero todo el sol encima. Vamos, son las 6 de la tarde aquí en Sevilla y bueno, pues la verdad que estamos muy, muy, muy fresquito. Bueno, pues ya hemos llegado aquí al sitio para la práctica, como he dicho antes, del spotting. El spotting, pues ¿qué es? Pues hacer fotografías a los aviones, tanto a la hora de aterrizar como el despegue. Y ya estamos aquí, en frente de las pistas de aterrizaje y despegue del aeropuerto de Sevilla, el aeropuerto de San Pablo. Vamos a quedarnos aquí un rato y vamos a practicar lo que es la fotografía esta, que la verdad que es emocionante el ver cómo aterrizan y cómo despegan los aviones. Venga, vamos a ver cómo acelera, venga esas turbinas, esos motores, ya va. Vamos a ver cómo es el que va a ponerse ahí detrás. Vamos a mirarlo. Esta es el transporte de DHL. Ahí está Venga, frenado, frenado, frenado Para hacer este tipo de fotografía, pues bueno, tenemos mucha información en internet, ¿no? Como por ejemplo nos podemos meter en la página de AENA y ahí podemos ver todos los vuelos Vemos el aeropuerto, el aeropuerto que estamos, que es Sevilla, ¿no? O si vais a otro aeropuerto, en la misma página esta de AENA podéis ver todos los vuelos tanto de salida como de llegada Por si, si queréis, pues, hacer o grabar en vídeo o hacer una foto a, digamos, a una compañía en concreto O a un avión en concreto, ¿no? Que sepamos que llega o que despega Ahí está, ahí está, pendiente nuestra Es el comandante Lásame una foto Hola Dale Dale al pito Dale al classo Ahí, ahí, ahí Ahí está Venga, vámonos Ahora vamos, vamos a escuchar Cómo se oyen las turbinas a la hora de despegar un avión A esta Tu terremoto ¡Gracias! 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 Se lo pillamos Ahí, ahí, saludando, saludando ahí Vuelen Vuelen con nosotros a otro lugar Vamos a decirle adiós ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Venga, se seca! ¡Levanta! ¡Levanta ya! ¡Levanta, levanta! ¡Levanta! ¡Qué tic! Bueno, pues ya llevamos aquí un rato haciendo fotografías practicando el spotting y como he dicho antes al principio, pues aprovechando que teníamos que venir aquí al aeropuerto de Sevilla a recoger una persona, pues bueno no hemos traído el equipo no hemos traído la cámara, el objetivo y pues ya tenía yo también ganas de hacer este tipo de fotografías con que, bueno, vamos a recoger las cosas y nos vamos a ir para... para... Bueno, pues vamos a recoger y nos vamos a ir para el aeropuerto Bueno, gracias por ver un saludo y como siempre digo ¡Nos vemos haciendo fotos! ¡Corta! 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 ¡Corta!